Bueno, vamos a ver Bueno, like a level Bueno, like a level Bueno, ya abrimos la aplicación Lo primero tenemos que ir aquí nomás Bueno, like a level Bueno, like a level Bueno, like a level Ya revivió Bueno, vamos a poner nuestro parrito Que vamos a ver Le pongo Bueno, torneo Facundo Cabrera Contraseña Listo Ah, no se llega a ver Cada vez que le cliqueo arriba Suena Está re de más Bueno, vamos a poner el Facundo nomás Porque ya que buscan Facundo ya aparece Y la contraseña Vamos a dejarla como 276 Vamos a ver si podemos llegar de nuevo a los likes Bien, vamos a ver si ¡Suscríbete al canal! 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 Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito This is how we do it down en Puerto Rico I just wanna hear you screaming, ay bendito I can go forever cuando esté contigo Pasito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Dispacito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito Bueno y se termina la canción Yo escucho chat Y el parrito que dice la contrasina Sacamos este parrito Bueno, sacamos el perro Sacamos el chat Y ponemos suscribanse Y dale like porque es mejor Me gusta más ese parrito Hay alguien de nuevo que pase la contrasina Vamos a ver A ver si dejan sus likes Tres personas Y seguramente Ninguna ha dejado su like A ver Suscribanse a mi canal Yo soy gay PC4 WTF No dije que lo creas Dije que ya lo pongas para jugar Que ya lo pongas para jugar Es que no puedo Eso no se puede cambiar Bro Si no Ya lo había puesto Hubiera puesto Está todo bien hasta el directo Hasta ahora Está todo bien Hasta ahora Hasta ahora 5 likes Ahí Para esas 3 personas Falta mucho para el torneo Falta una hora Lo del tiempo No lo puedo cambiar Porque si no Ya lo cambiaría A ver Voy a seguir Una pregunta Que música Quieren que ponga Porque Díganme una música Si Solo una música El ajuste Con la Cuenta que la creaste Del torneo Le puede Dar Empezar Ya Ah Entonces Voy a hacer eso Ok No sabía eso Por las dudas Perdonen Que estoy comiendo Veo que el directo Va muy bien O sea No Lleva tan solo Un segundo Más o menos atrasado Un poquito De segundos No me acuerdo Ni con que cuenta Lo creé Vamos Con esta Creo No Con esta cuenta No lo creé Encima Merda A ver Pero vamos Rápido Por favor Llegamos A una cifra De likes Más grande Y con esta cuenta Creo que tampoco Lo creé Pero vamos Rápido O si Si No se Le damos A confirmar Si Con estas Cuentas Confirmar Confirmar Bueno Ahora voy a ajustes Empezar ya Ok Le doy A empezar Ya Cuando lleguemos A los 10 likes Ok Les parece Porque Me parece Que Los likes Tendrían que estar También Igual voy a hacer Una segunda parte También No se Si les parece Que esperé Hasta los 10 likes Gracias Leutero Pizarro Si De un like Tan solo Faltan 4 likes Yo me encargo De los likes Ok Pero 7 likes Ya vamos Vamos Que faltan Solo 3 likes Miren Todos van a tener Su premio Igual Ya van a llevarse 4 cartas Obvio que cada vez Quieren más Bueno Tan solo 2 likes Y Comienza ya El Directo El torneo Perdón 9 likes Bueno Bueno Los 10 likes Ya estamos Ya estamos Con los 10 likes Muchas gracias Bro Fue tan rápido Fue tan rápido No serio Los 10 likes WTF ¿Cuántas cuentas Tienes? Y Esperen que Ya Empezó ya Y ya está Y me voy Me voy a mi cuenta Me voy a mi cuenta grande Me voy a mi cuenta grande Me voy a mi cuenta grande A meter Para jugar el torneo Le doy a mi cuenta grande Vamos Y Bros Cuantos más likes Más torneos voy a hacer En mi canal Ok No se olviden De estar suscritos Para los torneos Que voy a hacer Próximamente Y Voy No se olviden No se olviden No se olviden Tan lag Entiendo yo Igual Tengo Paso Todo Con Legendarias De nuevo No pegas Bien jugado A ver Miren La primera torre Me la tiró Porque tipo No pude jugar A ver si Se la podemos Empatar Hasta ahora Vamos bien Vamos Uy Casi Casi Vamos Otra flecha Bien Bien Le tiramos Esa arquera Y esa arquera Sigue viva Es que Nos obliga A defender Con esos Bárbaros De elite O no No puedo Vamos a intentar a atacar por este lado le tiro una princesa ahora que va a tirar esa torre bien va a tirar la torre, digo, va a tirar esa, si, bueno, esa torre, más bien así que había más o todo legendarias va bien bien jugado y se la damos vuelta a la partida perdón, Sebas perdón, perdóname bien jugado bien jugado, bro vamos a usar este mazo rápido que no lo vean lo que están en el directo porque si no seguramente me buscaran un counter si quieren unirse al torneo ya saben Facundo Cabrera el torneo contraseña 276 Uy no bien jugado ya estás listo partida perdida con ese globo que casi me tira la torre esto voy a tener que jugarsele la contra que no he jugado gracias buena buenísima que vamos bien ay que no me tira esas flechas no, lástima que no me tire esas flechas las necesitamos que nos tire esas flechas para poder me tiró la bruja si, me tiró la bruja y ahora no sé cómo defender ese globo que me va a mandar seguramente qué raro que no me ha tirado ese globo bien jugado y eso se va a atrevenar con eso con eso bien bien llegó a torre no, no llega a torre y bueno llega a su bomba no más que cerca que cerca que cerca que cerca que cerca estuvimos eso está solo un tronco o sea ese cementerio lo voy a tener que defender porque si no le saca bastante daño a la torre así que igual esa bruja cae esa bruja cae sí o sí bien jugado bien jugado ahí también bien jugado ahí vamos vamos a ver si lo podemos llegar a tirar ese mago eléctrico cae bien bien que nos tira la torre igual así que bien jugado de parte de él vamos a ver y me da vuelta la partida creo creo que me va a dar vuelta la partida puede ser que me dé vuelta la partida porque me tira un globo y me va a detonar la torre vamos leñador no me falles y este leñador es el que me dio la partida bien leñador vamos vamos tronco sí ganamos la segunda partida del torneo y yo sigo comiendo a ver a ver cómo vamos uy vamos segundos ¡Uy! ¡Campeones! Bueno... ¡Aaah! ¡Que se me... que se me cambie de cuenta! ¿Qué pasó? Que se me cambie de cuenta cada rato, porque entré con mi otro celular sin querer... Bueno, sin querer, como quien dice... ¡Buena! ¡Bien jugado! Bien jugado, que la podemos remontar a la partida, no está todo perdido... ¡Aaah! ¡Que lástima que esto! Se le saca muchos daños a los duendes, eso, en serio... ¡Bien jugado! ¡Bien jugado! ¡Bien jugado me pone! ¡Gracias! Y llega Mi pointer Buena Es el verdugo que da un toque Ya va a morir Como fastidia ese verdugo Bien, 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 bien Bien jugado Y ganamos la tercera partida consecutiva Y le bajamos copas al primero Es cierto que no pudieron ver la partida Porque me cambié de dispositivo Mierda Quedamos primeros Y quedamos primeros Ahora vamos a entrar En la cuenta que estoy en directo Mejor 11 likes Muchas gracias a las personas Que están dando like Así que vamos primeros En el torneo Bien 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 Gracias. Bueno, yo voy dejando el torneo ahí. Seguramente me van a pasar ahora, pero le dejamos un rato ahí, a ver si me pueden pasar. Yo ya vengo, les dejo con esta partida y yo ya vuelvo. Dentro de unos 5 minutitos, o menos, ya vuelvo yo. Tendríamos que ganar el otro para que yo siga primero, pero igual. Tendríamos que ganar el otro. 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 Y todavía no ha terminado la partida Esta LOL Vamos 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 No Ganale 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 No Bien Bien jugado Bien jugado Bien jugado Los dos Y me pasan En el torneo Me pasan De nuevo En el torneo Eso A ver Que me ha caído Un comentario nuevo La carita A ver Y ahora No sé Y sigo Primero En el torneo Lo Cuantas copas Le bajamos Y ahora Se me va a salir En esta cuenta Porque voy a entrar En la otra Por las dudas Recargar No No le podemos recargar Porque Vamos a salir De esta cuenta Nosotros O sea Que Vamos a salir Desde el otro celular Para entrar Con mi otra cuenta También A ver Vamos a hacer No Y entró Nueva cuenta Mal En el otro celular A ver Ya sé Cuál era La cuenta Ya sé Bueno Abrimos Escoge Que No toca Nada Como siempre A ver Voy a intentar Que me toque Con las dos cuentas A ver A ver Y me toca Con las mismas cuentas Que hago Ahora Que hago Bueno Tendría que ganar Con mi cuenta Porque Estoy primero En el torneo Así que Pero no sé Que hacer No quiero dejarme Perder así Porque sí Pero igual Esta cuenta Merece La victoria Del torneo Bueno Y después Nos ponemos A jugar Victorias Separadas Porque Si no No tendría Ni gracia Gracias Y le ponemos Esto Nos vamos a dejar Una más arriba Para que no Nos alcancen No Listo Mejor voy a jugar Con mi otra Cuántas más Solo Bien jugado Bien jugado Buena Bien jugado Bueno Voy a Expectarme En la otra Cuenta El asesino Donde está Acá Vamos a Expectarnos Mierda Vamos a perder Vamos a perder En esta Cuenta En serio Porque Nos están Haciendo Bastante Mierda Se podría Decir Mierda Pero Nos están Destrozando Realmente Vamos El ánimo El ánimo La esperanza La esperanza Es la última Que se pierde Frase de Facundo Cabrera 2017 El 17 Buena Que este puede ser Nuestro Y sigue sacando Bueno Esa torre La dejamos Bastante Tocada Para estar Teste No se lo habíamos Casi tocado La torre Y pasamos De casi No tocarse A que esté Muy tocada Buena Le ponemos Un mago eléctrico Si Y seguimos En pie Seguimos La batalla En pie Vamos a ver Si podemos Seguir así Puta Torre Es que Tiene a partir Una descarga Es que Se ve Bien jugado Y no Me tira La torre Para que No tiraste Saula De fuego Antes Bien jugado Osea Voy En el top 5 En mi cuenta Chica Y en el top 1 Con mi cuenta Grande Voy muy bien Tendría que Seguir así Pero Me da igual Así que La dejamos así Por un rato Estamos listos Ahora Los dejo Con Unas Partidas De De ellos Como están jugando Y yo ya vuelvo Ya Y yo ya No Es O No 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 Gracias. 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 Pobre Sonic perdió. Y yo sigo estando de primerola. Sigo primero. Sí, sigo primero. Por suerte. No sé cuánto carga tengo para cargar estos otros juegos. Táimes, yo tengo el 100% casi de carga. Bueno, la gente que está, que me mandaron otro mensaje portavoz. Hola, hola, Isaís, Argentina, creo que es de Argentina, ¿no? ARG, creo que es Argentina, sí. Bueno, un saludo para Argentina. Aquí tienen el clan. Y como el clan está conectado con el torneo, ya directamente son al torneo. A ver, ¿con qué haces vos directo? Yo hago directo con, ya te digo, con Movisen. Bro, si quieres unirte al clan, únete, tranquilo, que vas a pasarla bien, seguramente. ¿Qué? ¿Que balaje el directo? ¿O que a ti te balaje, tipo, cuando haces directos con esa aplicación? No sé, no entendí. Directo. A ver, ya le abro. No, no, pues nada. No, 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 no. Así que sí, te gustaría unirte. Ahora vamos a poner la webcam. Ahora hacemos zoom. Ahora me veo casi la luz de mierda. Ahora me veo casi con la luz, puta luz. ¡No me enfoca! ¡Soy negro! ARDE. No me enfoca con la luz, en serio. No me enfoca. Aquí te dejo el clan. Facundo Show. Tres, dos, uno. Vamos a intentar tener suerte. Vamos a intentar tener suerte. No, qué lástima. Que ese verdugo no le hago nada. No le hago nada, pero de nada. A ese verdugo no le hago ni daño. Buena, que ese verdugo no saca poco de vida. Poco como quien dice, poco. Porque no saca bastante un verdugo. Bueno, acá tiro de nuevo. A ver qué. Y le erro, le erro, le erro las flechas. Bien jugado. Estoy jugando con el mismo que antes. Con el mismo mazo de antes. Y me va ganando por bastante. Gracias a los que andan espectando la partida y votan por mí. Muchas gracias. Se les agradece. Bueno, vamos a tirar esto por aquí. Y le hacemos la técnica del cementerio. Vamos. Buena, buena jugada. Buena, 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 buena. Ese verdugo muere, 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 muere verdugo. Y muere el verdugo. Bien, 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 bien. Gracias. Por eso le digo a mi hermana, gracias. No, no. No, no. Gracias. 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 Bien jugado. Bien jugado. Y nos ganan, o sea... Nos gana el que iba primero. Ahora nos baja bastante nosotros y nos deja en peligro. Bueno, último. Oh my god. Arena Argentaria. Y ahora como juego con dos cuentas diferentes. Y ahora como juego con dos cuentas. Y aquí en el siguiente. Ah, que nos llega a todo. No, mi querida. Bien, bien, bien Y no puedo creer que estoy jugando Con dos cuentas a la vez Y no voy perdiendo tanto No sé si se escucha el ruido de la otra Cuenta Pero está muy difícil Es que está Tiramos una Buena Y no, no he tirado otra cosa Ah, qué A ver, no, no, no No, no podemos, ya Ah, mierda Me he desconcentrado en la otra cuenta Y me han tirado la torre Es que está muy difícil en serio jugar Si te concentras tanto en una partida Al menos yo Se pone súper difícil Se pone bastante difícil Al menos a mí En mi personal Se complica jugar con dos cuentas a la vez Vamos a intentar jugarle En modo rápido a este No puedo creer que voy a perder dos seguidas Es que Voy a bajar rápido en el torneo Ay, si es que Dejo de tirar tropas Y eso En una Me desconcentro mucho Mira Está loco No voy a jugar más Con dos cuentas a la vez Vamos Vamos Y le tiro la torre En la otra cuenta ya perdí directamente Casi Es como una partida Ay, no, 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 no Me concentré en la otra cuenta ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Por qué me pasa a mí esto? Y que Creo que las dos veces Me va a ganar el mismo Encima Eso es lo peor Pon aquel Nos está tirando a la torre Ah Ahora mismo nos está tirando a la torre A bolas de fuego Y nos tiró la torre Bien jugado Bien jugado Dios mío Que nos tiran La torre Bueno voy a ver Leer los comentarios Perdón No lo he leído La contraseña La contraseña es 270 subs Ya dos veces Seguida Vamos perdiendo ¿Por qué a mí? ¿Por qué? ¿Me pasa esto a mí? Dos veces Seguida Voy perdiendo O sea Es mortal esto Que nadie juega allá O una encena al clan Y listo Lautaro Pizarro Muchísimas gracias En serio Por estar Bastante en el directo Bastante tiempo Estuviste casi todo el directo Creo Desde el otro Alguien busca a rival Bueno Ahora sí Toda la concentración Va a estar en un celular Toda la magia Vamos a ver 14 likes Vamos bastante bien Los likes Y like Y suscribanse en bros Y yo vivo también Agustín Peña ¿Por qué le digo Agustín Peña? O sea Que raro Puedes decirte A cada rato El nombre completo Es que lo leo Así el tipo Digo todo Mira cómo lo leo Estoy jugando de nuevo Con el mismo O sea El que me ha ganado Me da rabia Porque me ponen Siempre al mismo Saben que ese me ganó Y por eso lo ponen Sabe que tiene un mazo Para ganarme La rosa al hijo de puta Bueno listo Eso no Bien jugado La contraseña es La contraseña es 276 subs Y el nombre del torneo Es Facundo Cabrera YouTube Muy importante YouTube Bueno Bien jugado Que me tira Me obliga A tirar un tronco Aquí Casi le tiro Mal las flechas Pero le emboqué Le emboqué Y bueno Le dejamos Las dos torres Tocadas Ahora creo que sí Le puedo tirar La torre Mierda Nos tira la torre Y le tiramos La torre también Y el globo Se va para el otro lado Bien Bien jugado Bien jugado Buena Esa jugada Fue más que buena Vamos Y nos gana Nos gana Nos gana Nos gana Nos puede ganar Y nos va a ganar Y ganamos Bien jugado Si Por fin le ganamos Y ahora sí Ahora sí A ver A ver A ver A ver Dónde quedamos En qué top En serio A ver No sé Si me Se me reconectó El directo O sea Si bien Me reconectaron En el directo Por fin Porque Ya sería un fracaso Que se me desconectara Este tiempo A ver Yo no sé La gente que está Suscríbase Y den un like Al directo Por favor Vamos Vamos a ver Vamos ¿Por qué no me Joder Tío Ah ya era Nada Mentira No soy español Empezó a hablar Con español El tipo Que Que carajo Bueno No sé No sé Para qué Me aparece Siempre Con el mismo Tipo Vamos a ver Los espirros Va Tiene Un verdugo Arqueras Para atacar Bárbaros De elite Y ahora nos tira Esto Que no nos tira Atrás ¿Por qué no nos tira